Gracias a todos. ¿Se oye? Comenzamos con el pleno. Primer punto, sorteo público para designación de miembros de las mesas electorales para las elecciones del próximo día 26 de mayo de 2019. Elecciones locales, autonómicas y europeas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la LOREC. Le paso la palabra al señor secretario. Existe en el expediente una propuesta de acuerdo con el siguiente contenido. Primero, desarrollar el sorteo requerido por la legislación electoral para proceder a la designación de los miembros de las mesas electorales. Segundo, proceder a la notificación de las designaciones efectuadas en el plazo de los tres días siguientes a la celebración del sorteo. Con la notificación se entregará a los miembros de las mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones, supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 5-1985-19 de junio del régimen electoral general. Tercero, si como consecuencia de la práctica de las notificaciones el número de excusas legalmente admitidas lo hiciera necesario, se completarán las designaciones por el Departamento de Estadística con plena sujeción a lo que determine la Junta Electoral de Zona. Y cuarto, remitir copia de la presente acta a la Junta Electoral de Zona de Madrid a los efectos oportunos. Pues damos por comien... Comenzamos el sorteo. Comenzamos el sorteo. Gracias. 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 El sorteo ha finalizado con éxito. Damos por finalizado el pleno. Muchas gracias a todos. Gracias.